Antuca me enamoras hoy Y siempre de frente voy Antuca me enamoras hoy Pedro José, esto fue un error No, 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 no Antuca, tú y yo no somos un error Mira, antes de la pelea nosotros no teníamos problemas Sí, pero con lo que hiciste fue suficiente para que yo me diera cuenta del tipo con el que realmente yo había estado todo ese tiempo Ya te pedí disculpas, no va a volver a pasar Mira, siempre, siempre fui muy sincero contigo, fui muy leal, nunca te fui infiel Y siempre te di tu lugar, Antuca No, 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 Pedro José, no, yo Yo no quiero saber nada del amor por ahora, ¿sí? Yo estoy enfocada en mis proyectos personales y de verdad, lo último que quiero es que mi vida vuelva a girar en torno a ti No, no, te lo prometo, eso no va a pasar, no va a pasar más No, 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 no insistas, no insistas, no, no Antuca, te lo pido, dame una oportunidad, dime que ese beso significó algo, que no fue algo así de un impulso Por favor, dame una oportunidad, aunque sea, no me cierres las puertas Y dame esa oportunidad, aunque sea la más remota Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento ¿Se puede salir de ahí? ¡Ya! Este, bueno, pero, pero, ¿qué pensás de mi historia de amor? ¿Vos ya la leíste? Mira, leímos la primera página y la verdad es que estamos buscando otra cosa que no sea romance Salvo que sea de la calidad que va a estrenar Canal 3 ¿Y qué es lo que van a estrenar ellos? Ahora te envío el link para que cheques Muy pronto en horario estelar, la novela que lo hará enamorar, sentir y gozar Un amor imposible, directo ahora mismo, pero un sentimiento que lo supera todo Traición, lujuria y desenfreno Lo que estaban esperando, Barranco de Pasión ¡Miaña, eso sí está buenísimo! Pero, pero, esa es mi novela, Barranco de Pasión ¿Cómo dijo? No, 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 no dije nada Este, pero yo le prometo que puedo hacer algo igual de bueno que ellos Aunque yo lo dudo, porque ella ha hecho mil novelas y ninguna la ha sacado en televisión Oye, vos eres mi amiga o mi enemiga, mi hermano o mi hermanastra Ya pareces a la Cenicienta Ay, a mí me encantan las Cenicientas, sobre todo cuando se quedan dormidos ¡Oye, cállate, Cici, lárgate de acá! ¡Ey, ojo de histérica, es el diablo de ese cheque! Bueno, yo lamento mucho, Chachi, pero, como te dije Estamos buscando otra cosa Mira, pero no te des por vencida Tengo una propuesta que podría interesarte Mira, tenemos un espacio para un programa los fines de semana a medianoche ¿Fines de semana a medianoche? Pero eso no lo va a ver ni mi abuela, que paz descanse Mira, tengo un poquito más de fe, Chachi Tú recién te inicias de esto Bueno, y si no quieres romance, ¿qué género es lo que desean? De terror ¿Te animas? ¿Terror? Ya quedó Gracias Oye, yo quería disculparme porque te golpeó poquito, un poquito grité también Y yo no soy así, es un... ¡Princesa! Quiero decirle que usted es la mujer más hermosa del reino ¿Qué te sirvo, Lelo? Lolo Mi nombre es Lolo Y no, no me sirvas nada, solo vine a sentarme Estoy decepcionado En realidad, yo creo que tengo mala suerte para el amor ¿Que te peleaste con mi vieja? Digo No, 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 no me peleé Es que digo que tengo mala suerte en el amor porque yo le quería comprar un regalo Y no me alcanza la plata, por eso tengo mala suerte ¿Se pueden callar, por favor? Silencio Lo que pasa es que estoy en una entrevista de trabajo Gracias, lo quiero Perdón, perdón Es una amargada, ella ¡Cállate! Este, sí, señor productor, pensándolo bien, sí, acepto la propuesta y apenas lo tenga listo, se lo envío Sí, gracias Listo, Chachi, nos vemos entonces ¿Y esa cara? Me pareció escuchar que vas a enviar una propuesta, esas son buenas noticias, ¿no? No, en todo, Lolo Porque estoy renunciando a mis sueños de escribir novelas románticas Ahora voy a tener que escribir algo de terror Eso me tiene muy cabizbaja Tú puedes, la creatividad es de valientes Qué linda Sí, sí Es la primera vez que dice algo tierno Gracias, ñaña ¿Para qué veas, ñaña? Ay, realmente Estoy tan indignada Porque la novela que me plagiaron Esa sí va a estar en el prime time Eso es una injusticia La obra maestra de la injusticia Es para ser justo sin serlo ¡Bravísimo! Pero, ¿pero qué? Te convertiste en una filosófica social, eh Oye No, ñaña Estoy leyendo aquí los mensajes motivacionales de tu agenda Ah, pasa acá, payasa Vámonos que se hace tarde Vámonos, ya Se acabó Ya, ya Este, Lelo Me cierras el local, verás Lolo, mi nombre es Lolo ¿Cómo se cierra esto? ¿Viste que eras Lelo? Qué decepcionante Esta es la última novela De amor que escribo ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡De terror todo, de amor nada! ¡Vamos, Chachi! ¡Concéntrate! Chachi, ¿estás bien? ¿Por qué ya no quieres escribir historias de amor y ahora quieres escribir historias de terror? Porque el amor no va más. Bueno, ¿sabes qué? Me parece una excelente decisión. ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¿Qué pasó? Mi mamá le picó a una abeja. Una abeja le picó a mi mamá. ¿Pero cómo está? ¿Pero qué pida ayuda si igual no le vamos a ayudar y se va? Idea. Me ha venido una idea. Puedo escribir acerca de una muchacha de treinta y pico, no, de cuarenta y pico de años que tiene los labios vírgenes y nunca ha sido besada y de pronto encuentra la... ¿Por qué estoy pensando otra vez en el amor? ¡Por favor! ¡Quítame del pecho estas ideas apasionadas del amor encarnado donde se besan apasionadamente... Chachi, yo creo igual que estás exagerando, ¿ah? ¿Qué pasó? ¿Se fue? ¿Tu mamá o la abeja? Mi mamá, ya salió a su cita. ¿Y cómo está? Mi mamá, la abeja. ¡Tía! ¿Ustedes sabían que las abejitas dan miel? Ay, obvio, chachi, no somos sisi. ¿Tía, es en serio? Le acaba de picar una abeja a mi mamá. Ay, ya, ni que le hubiese picado el mosquito del dengue. Sí, de verdad que vos estás exagerando hartísimo. Además, déjame decirte algo, chiquitita, que tu mamá va a sacar cualquier ventaja de cualquier cosa negativa que le pase a ella. Yo recuerdo una vez que se fue a la fiesta. ¡Ah! También me acuerdo. ¿Quién? ¿La abeja o mi mamá? ¿Tu mamá? Es que es la de Circe. Sí, 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 sí. Adiós, Trolo. La hermosa mujer caminaba a toda prisa. Por sus mejillas, corría una lágrima mientras aceleraba el paso sin mirar atrás. De pronto, se tropieza con un apuesto hombre. Uy, perdón. No llores. No es tan fácil enviar órdenes al corazón. Tal vez yo pueda ayudar con eso. Ay, no, 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 no. En el mejor momento. Hola, tío. Sobrino. Aquí, leyendo unas cosas. ¿Qué cosas? Nada, nada. Bueno, ¿seguro no hay problema de que me quede a dormir aquí? Tranquilo, mijo. Yo hablé con Fanny y le dije que vamos a estar toda la noche estudiando para tu prueba. Perfecto. Mira, traje estos huesitos. A ver. Oye, los conseguiste. Pobrecito el ser humano. Pero, todo sea por la ciencia. Y por pasar el examen, también ganarme esa beca. ¿Te imaginas que si logro eso, podré estudiar medicina gratis? ¿Sí? Y ya no tendrás que preocuparte por mí. Pero bueno. Y tampoco tendrás que pedir más favores a tu novia Fanny. Tienes razón. Sabes, tienes razón. Y si ya no necesito a Fanny, tengo el camino libre para... Tío, ¿estás bien? Sí, sí, sí. ¡Manos a la obra! Digo, a la obra de tus estudios, no a la obra. A estudiar, vamos. A ver, toma asiento, por favor. Ok. Saca esos huesitos de una vez. Ay, discúlpame por hacerte esperar. Gracias por venir. No, no te preocupes. Ese es un placer. Perdón, ¿todo bien? Sí, todo bien. Pero, ¿por qué te tapas? Por nada. Bueno, por favor, déjame ver qué es lo que me ocultas. Te prometo que todo tiene una explicación. Por favor, por favor. Tienes los labios más hermosos que he visto en mi vida. ¿En serio te gustan? Me encantan, me encantan. Angelina Jolie, por favor, por favor. Tú tienes los labios y la boca más hermosa, exquisita, perfecta. Ay, gracias. Te prometo. Te prometo que esta noche será inolvidable. Bendita abeja. ¿Perdón? Que bendita sea. Vamos. Sí, vamos. Soy yo, soy yo en tu cama. Vas a despertar a todos en la casa. Hola, ¿cómo estás? Hace mil años que no conversamos, pero confieso que te había pensado tantas veces... Antuca me enamoras hoy y siempre de frente voy. Antuca me enamoras hoy. Antuca. Sí. No me gustó verte besando con Pedro José. Pero, Lolo, ¿tú tienes a Fanny? No. Tenía. Ya no. Antuca, huyamos. Escapémonos juntos. No sé qué decirte, Lolo. Esto es repentino. Bueno, tal vez... Tal vez esto ayude a decidirte. Y de pronto, para sorpresa de él, ella apareció entre la oscuridad. Como una luz que iluminó su triste noche en vela. ¡Lalo! ¿Ah? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Sí. Sí, sí, sí. Sí. ¿Tú estás bien? ¿Te asustaste? Sí. Lo que pasa es que ella venía asustada y te vi. Me asusté más y... No, pero no es por ti, ¿no? ¿Por cómo...? Porque tú igual no... Igual estabas de lejos y oscuras y ahí ya te ves mejor. Al tu pasaje, déjalo así. Ajá. En todo caso, ¿qué hacías aquí? ¿Por qué no estabas durmiendo? Ah, es que estaba leyendo, leyendo un texto de anatomía, porque está ayudando a mi sobrino para... Ajá. Sí, ¿sabes qué? Sí lo vi, lo vi ahí con unos huesos de humano y dormido, pobrecito. ¿Dormido? Ajá. No, no, ¿cómo dormido? Este muchacho tiene que estudiar para que se gane la beca. Si se gana la beca, yo te voy a poder decir. ¿Decir? ¿Decir qué? O sea, decirte, pues no. Si se gana la beca, yo te voy a decir, Antuca, al de si se ganó la beca y... Y vamos a celebrar. Sí. Bueno. Yo solo venía por agua. Antuca. Tú... Tú volviste con Pedro José. ¿Me estuviste espiándolo o no? No, 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 para nada. Es solo que yo pasaba por ahí y... Y bueno, los vi besándose. Pero, pero te felicito, ¿ah? No, no, no te estoy juzgando, te felicito. No, tranquilo, no tienes que felicitarme, nada. Ese beso que tuviste me lo robó Pedro José. Yo no quería, yo... Yo jamás volvería con un tipo tan egoísta como él. Bueno, igual yo no te estaba pidiendo explicaciones. Chao. Chao. Pero igual me lo diste. Si Alessio gana esta beca, podré terminar con esta farsa. Y le diré a Antuca lo que siento. Tal cual lo hace el protagonista de esta novela. ¿Segura, Chachi, que no quieres venir? Escribe en la cafetería, yo te ayudo. No, 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 Anto, yo me quedo acá tranquila. Aparte estoy súper preocupada porque tengo que escribir algo. Casi no dormí en toda la noche. Imagínate, una historia terrorífica. No se me da, no se me da. Ay, ay, ay Dios, ay Dios, ay Dios. Amanecí deshinchada. Hablando de historias terroríficas. Sí, imagínense que hoy día me tengo que ver con mi sugar. El Rodrigo a él le gustó la boca trompudita. Y hoy día ya amanecí deshinchada, entonces ya no me va a ver atractiva. Pero yo te veo bien, sí, si te veo igual que siempre. Bueno, ese no es el chiste. A él le gusta que yo esté trompuda. Hagamos algo, Chachi. Golpéame en la boca. ¡Con todo gusto! ¡No, no, no, no! ¿Qué vas a hacer? ¡No! Si me lo está pidiendo, tengo que cumplirle la misión. Le estoy pidiendo que me pegue para así estar con la boca hinchada como a Rodrigo le gusta. ¿No te das cuenta que hoy día lo voy a ver y estoy deshinchada? ¡No, no, no está bien, no! Eso no va a suceder, sí. Baja el brazo. Bueno, te estaba apuntando más a la nariz que a la boca. Sí, sí, vamos, sí. Chachi, que tengas suerte, inspiración y todo. Ojalá que te vaya bien. Gracias. Chao, trompita. Ojalá. ¿Pero qué está haciendo una calavera ahí? No, no. ¡No! O sí. No, 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 no. Dejate de... No, sí, sí, sí puedo hacerlo. Si Shakespeare la utilizó, ¿por qué yo no la puedo utilizar? Además, Humble, yo, qué diferencia hay, ¿verdad? Allá voy. Calaverita. Calaverita. Vamos. Cer o no ser. Ahí está. Allí está. Allí está. Allí está. Allí está. No, no. Alfonso se encontraba caminando en una noche oscura. se tropezó con algo en el piso y exclamó ¡ay! y al bajar su cabeza se dio cuenta de que era un cadáver ¡ay! mira todas las cosas maravillosas que me transmitió Sugar tan temprano sí, sí no son para ti ¿entonces? para mi Antuca con mucho amor de Pedro José ¡ay! ¡qué envidia! ¿qué envidia? ¡qué ocho cuartos! este tipo ya me tiene harta ¿cómo te puede hartar ese hombre? que eres tonta Antuca es un hombre guapo con plata además es un hombre joven con plata se amaba mucho y tiene plata sí, sí ¿será que tú puedes pensar en otra cosa que no sea la plata? ¡dinero! ¿sabes qué Antuca? estás con estás con los ojos cerrados oye no, sí, sí yo ya abrí los ojos mira el pasado es pasado a mí ya no me interesa tener nada con Pedro José la vida es un ciclo y lo que no sirve yo no lo reciclo yo abrí los ojos no, los tienes cerrados parece ese chinito de la lesión no quieres ver la realidad sí, sí ¿qué? tú eres o te haces formula bien tu pregunta porque no te entiendo que ahí abrí los ojos que es una forma de decir que me di cuenta de que Pedro José que no es un hombre no es un hombre para mí ¿cómo que no puede ser para ti? oye tú eres bomba no te das cuenta que él es un hombre bueno que él no te ha hecho nada no se fue con otra mujer no lo metieron preso no está casado ¿sabes qué? si tanto te gusta te lo endoso ¿qué? ¿qué es endoso? no viene con oso olvídalo olvídalo ponte a trabajar no, ¿sabes qué? no puedo trabajar estoy muy a primero ¿por qué? ¿por qué? porque a mi sugar yo le gusté con esos labios frondosos que me pasó cuando me picó la abeja y ahorita ya volví a la normalidad ya no me va a querer sí, sí tú eres una mujer guapa y si él te quiere te va a querer como eres y ya no, no creo que me quiera además me ofreció que me iba a llevar a Cancún bueno, yo sé que cualquiera se va a Cancún ahora porque ninguna es visada yo sí soy visada pero bueno pues yo no puedo desaprovechar esa oportunidad con lo que gano aquí no me puedo pagar ni un viaje no vuelvo a comer maduro lo que no diera yo para que me vuelva a picar otra vez ¡ah! ¡no puede ser! ¡tállese! 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 ¡úsala! ¡apéjala aquí! ¡apéjala! ¡féa! ¡tállese! ¡sálquese! ¡ay! ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿por qué están gritando tanto? ¡un panel de abejas! ¡cuidado! ¡cuidado! ¡les pica! ¿saben qué? mejor que Sisi ni lo vea ¿por qué? que Sisi está loca ¡ay! ¡sé! ¡delanteamos! ¡delanteamos! ¡no es un pajarito! ¡no es un pajarito! ¡ay! ¡ya sí! ¡ságanme a hacer! ¡ságanme! ¡cuidado! ¡ságanme! ¡perfecto! ¡perfecto! ¡qu globe sanguíriso! ¡assí! ¡perfecto! ¡no es una obra tenemos! ¡ay! ¡ságanme a hacer! ¡El estrellato! El cadáver cobra vida. Y sus partes una a una se forman. De pronto, el cadáver expresa. ¡Me las pagarás! Ella responde. ¡Las deudas! Él dice, ¡no! ¡Me pagarás con tu vida! El cadáver se acerca a la asustada mujer. Y de pronto, irrumpe en el castillo un grito de horror. ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡Se descargó! ¡Se descargó! A ver, a ver, ya. Espera, espera. A ver, a este momento te pongo el cargador. A ver. ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡Se fue la luz! Pero, ¿cómo cerré esto? ¡Qué quilombo! ¡Mi celular! ¡No puede ser! ¡Lo dejé abajo! ¡Guau! ¡Qué buen final! ¡Qué final extraordinario! ¿Qué hubo, Lolo? ¡Buenos días! ¡Hola, hola! Nada, aquí. Meditando sobre la vida. ¡Ah, estás filosofando! Sí. O sea, en realidad, hay un asunto personal que me tiene, no sé, no tan feliz. Es que lo que en realidad yo quiero, lo siento tan lejano. ¡Ay, yo te entiendo! ¿Sabes qué, Lolo? Lo te entiendo perfectamente. A mí también me pasa exactamente lo mismo, ¿sí? A veces uno en la vida quiere algo, ¿no? Pero lo siente lejano. Sí, sí, se pasa, ¿no? Sí, sí, se pasa. Mira, te voy a contar, vosotros es mi amigo, hay confianza. A veces yo quiero un arroz marinero con todos los mariscos. O sea, quiero un camarón, calamar, con todo, así, con concha, con tal, y comérmelo con aguacate, tú sabes, y ponerle ají y comer. Pero antuco, antuco no, antuco me da un poquito de cebollado y le ponen un trocito de pecado pequeñito nomás. Yo con eso no me lleno, a veces me quedo hasta atorado, hermano. Por eso yo te entiendo. Pero bueno, si me permites darte un consejo, yo te lo voy a dar, tranquilo, yo te lo doy. Mira, en la vida todo pasa y el tiempo no perdona. Lo que tú me estás tratando de decir es que yo debo ir por lo que me hace feliz. Exactamente, exactamente. ¿Es por ello? Sí, eso. Eso. Oye, eso, está bien. Ahora vendemos unas pastillas para el hígado. Lo que pasa es que comí huevos duros, cada vez que como huevos duros, me patea el hígado. Y la semana pasada comí hígado. ¿Y? Y me dolió la cabeza. Por eso, vende. Bueno, Lolín, ve por lo tuyo. Vaya, hermano. Tiro todas las monedas. Todo sea por la ciencia. Y por pasar el examen, también ganarme esa beca. ¿Te imaginas que si logro eso, podré estudiar medicina gratis? ¿Sí? Y ya no tendrás que preocuparte por mí. Bueno, bueno. Y tampoco tendrás que pedir más favores a tu novia Fanny. Tienes razón. ¿Sabes? Tienes razón. Y si no, necesito a Fanny. Tengo el camino libre para... Y la verdad, yo no sé en qué momento se formó ese panal allá afuera. Yo tampoco, pero hay que bajar. Bueno, si lo haces, ¿me puedes traer una abejita y ponérmela en la boca, please? Bien, Marge. No sé si fue un comentario sexy o atrevido o una locura digna de una psicópata. A ver, les cuento. Lo que pasa es que ayer salí con mi nuevo sugar y me había picado una vez y se me hinchó el labio. El caso es que a él le pareció súper sexy y dijo que me veía súper atractiva. Pero hoy día regresa a la normalidad y ya tengo el labio chiquito de nuevo. Bueno, yo creo que con una escoba lo puedo bajar. ¡Má! ¿Qué cosa has dicho? No me queda el borotan a la pobre abeja, entonces ahí sí se arma el relajini. ¡Ay! ¿Aló? Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás, bebé? Bien. ¿Te vienes para acá? Sí, sí, te espero. ¡Ay! Mi sugar viene para acá para que lo puedan conocer. ¿Y tu boca? ¡Ay, sí, mi boca! Yo no sé por qué a ese hombre le gusta esa boca así ni que tuvieras la boca de Angelina Jolín. Bueno, pues para tu información me dijo que me veía muy sexy y que de hecho sí tenía la boca como la de Angelina Jolín. Sí, sí. La verdad, un hombre que te aprecia te va a querer como eres. Además, yo no sé por qué estás buscando en otros lados. En tus narices tienes al amor de tu vida. Tienes frente a ti un hombre apuesto, honesto, con futuro y que te puede hacer feliz. ¿Dónde está que no lo veo? ¡Cómo puersco, mi amor! Es que tú también te pones a inventar. Se inventa el hombre. ¡Habré! ¡Chicos! Hay un panel de abejas afuera. Ah, no te eché a vieja. Ya todos sabemos. Yo lo bajo, no se preocupen. Pero eso sí, nadie salga, por favor. A ver, a ver, a ver. Nadie se va a meter con mi panel. ¿Panel? Eso, con mi panel de abejas. En tal caso, allá voy, abejitos mayas, allá voy. Sí, sí, espera, espera, sí, 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 sí. Al parecer nunca voy a salir de acá, ¿verdad, calavera? ¿Dónde está? Pero, si yo la dejé aquí. ¡Ay, allí estás! ¡Qué susto! ¡Ah, andeamos, niña! ¡Baja de ahí! ¡Sí, sí, te van a picar las abejas! ¡Ay, sí, sí, valor, valor! ¡Te van a picar! ¡Ay, así le van a picar, así, y así, y así! ¡Ah, tranquilícese ya! ¡Niña, baja de ahí! ¿Ya? ¿Ya le picó? No todavía, pero ya mismo. ¡Sí, sí, bate de ahí! ¡Ay, mi Sisi! Sí, 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 sí. ¡No me quedaron! ¡No, no, no, no! Hijita, ¿qué te pasa? ¿Y por qué todo oscuro? ¡Ay, ha de haber saltado los breques! ¡Vean, prendan los breques otra vez! ¿Qué pasó, mi amor? Mamá, tuve una pesadilla. Fue horrible. Es que ellas venían y eran unos otros, mamá. ¡Chacho, qué fue! A ver, venga, 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 venga el pecho de su madre. ¡Ay, qué sueño! Tranquilita, mamá está aquí Ay, me duele todo Ya, tranquila, que con esa inyección se te va a pasar la alergia de la abeja Pero yo solo quería que se me hinchan los labios Yo no quería que se me hinche todo el cuerpo y terminara así Ahora sí, mi sugar no me va a querer y me va a ver toda picada, así feísima Ya, tranquila, así son las reacciones a las alergias No todas son iguales Más, yo les dije, no disturbien a las abejas Ahí está la consecuencia ¿Qué piensan estas flores? Ay, espérate ¡Ponte la mascarilla, por favor! ¡Ponte la mascarilla! ¡Ay, Dios mío! ¡Espantosa! Ya, ya, ya me puse Son de antuca, se las mandó Pedro José Yo no entiendo por qué antuca con tantas flores y todo lo rechaza todavía Yo ya me hubiera perdonado hace tiempo Yo quisiera yo que un hombre me trate así, que me mande flores y que me hable como una princesa Y ahora lo que es peor Mi sugar no me va a querer porque no me va a ver con el labio hinchado y me va a ver toda hinchada Y así toda ropa espantosa De verdad, no estás en condiciones, mi amor Sí, sí, yo sí te quisiera así como estás Empezaste, Gabico, ya aburres Ya aburres, todo el tiempo quieres lo mismo No, en serio, no inventes Solo pasas inventando más ¿Qué te pones así? Ya, me pones Antuca ¿Tú crees que podamos conversar luego? Es que tengo algo muy importante que decirte ¿Sí? Sí Antuca Tú me gustas Y me gustas mucho Lo de tu mamá y yo Fanny Tengo que hablar con Fanny primero Claro, tengo que decirle que ya no necesito de sus favores Porque a veces se va a ganar una beca Y si se gana la beca ya no tiene sentido esto O sea, ¿para qué seguir en la...? Fanny es una persona inteligente, lo va a entender Estoy seguro que lo va a entender Fanny Es el destino El destino ¿Aló? Fanny Sí, oye Necesito hablar contigo inmediatamente Que ya vienes para acá ¿Sí? Claro, te espero Aquí te espero El destino Ay, ay, ay Me duele horrible ¿Pueden chequearme a ver si ya mejoré? A ver, miren ¡Está peor! Póntela, por favor Póntela, no quiero a la herge No quiero a la herge Póntela Ay, no Rodillo me va a ver toda fea Ya está por llegar Sí, sí, yo creo que deberías descansar Y no verte con nadie Mejor vamos a descansar Vamos Ay, Javico, por favor No me estreses Déjame en paz ¡Qué ladilla! Sí, sí Yo creo que Javico tiene razón Y deberías ir a descansar Tú también eres una ladilla ¿No se dan cuenta que este hombre puede ser mi salvador? Él es un hombre guapo, alto, joven, inteligente Él me va a sacar de la miseria en la que vivo ¿En serio te estresas tú? Buenas Sí, sí Amor, aquí estoy ¿Qué te pasó? ¿Qué pasa? No, no, no No te saques ¿Qué te pasó? Es que me picaron unas abejitas Pero ya estoy mejor No, no, no expliques No me expliques nada No me expliques Bueno, mejor Mejor dejamos la cita para otro momento Y acabo de acordarme que tengo un compromiso Me acabo de acordar Mejor me voy Pero yo te puedo acompañar No, no me toques Podrías ser contagioso No, Rodrigo Gracias Me voy Adiós, Sisi No, no Solo fuéramos abejitas Sisi Rodrigo Sisi Sisi, mírame Sisi Tienes que tener dignidad, mi amor Dignidad ¿Y tú qué te ríes? ¿Qué te ríes? ¿Qué te ríes? Fanny Quiero decirte que yo estoy muy agradecido contigo Pero a mí, la persona que me gusta ¡Olé, la di... ¡Jesús, hijo! Parece que ves al cuco ¿Qué tenías que decirme? Hola ¿Hola? No, no Siga lo que tengo que decirte Mira, Fanny Yo estoy muy, muy agradecido Por todo lo que has hecho por mí Y por Alesio Pero entiendo Ahora no, sobrino Estoy ocupado ¡Pero tío! No, que estoy hablando con Fanny y sobrino Es que no completé el puntaje del examen No hay beca ¿Qué? Pero estás seguro, no hay nada que se pueda hacer No sé, pedir que te tomen otro examen No, lo siento, tío Estuve a una milésima de pasar Pero no pude Lo dejo Lo siento ¡Alesio! Ay, la criatura está acabada Es que, qué duro Es tan duro conseguir una beca No, no, no es duro Es casi imposible en este tiempo Ni siquiera es casi imposible Es imposible conseguir una beca Ay, el así Conmigo Eres una persona muy especial para nosotros Sí Así, súper especial Tú también eres muy especial para mí Tu cabeza en mi hombro ¿Quieres llorar? Mi hombro Tu cabeza en mi hombro Estoy triste, Tuca Ahora sí ya me quedé sin sugar Si no, papá para la bebé Sin que me paguen mis cuentas Ya me quedé chira de nuevo Ay, pero sí, sí Ese hombre no te convenía Era como muy antiguo para ti Antiguo no convenía ¿Y a vos qué te pasó? Me picaron unas abejitas Oye, estaba peor Por lo menos ahora ya tiene el rostro normal Estaba súper desfigurada, hinchada Bueno, a lo mejor, no sé Tú tienes harto pegue con esas abejitas Si supieras ¿Y tú? ¿Pudiste escribir tu historia de terror? Sí y no O sea, yo la estaba escribiendo Y ya estaba todo bien Pero de pronto, papá Que se va la luz Entonces se me fue el archivo Y todo Y después comenzaron a salir Y salió un monstruo Y me asusté Ay, no Mejor olviden Ya pasó No, no importa, Chachi Mira Yo he escuchado que existe El bloqueo de autor ¿Sabés qué? Yo creo que Ya no voy a escribir nada Ya fue Chachi, Chachi, Chachi Oye, tú no puedes dejar de escribir ¿Por qué? ¿De dónde sacaste eso? Ah, esto Ayer vi que lo tiraste a la basura El tuyón Así que lo cogí Y déjame decirte una cosa Lo leí todito Me encantó Mira, me llegó al corazón A veces uno ante la adversidad Siente la necesidad De dejar todo ahí Botado Pero es en esos momentos Cuando uno tiene que abrazarse Esa magia Y salir adelante Chachi, tú no puedes dejar de escribir Tú eres excelente haciendo esto Eres extraordinaria Sigue siéndolo Gracias, Lolo Era lo que yo necesitaba escuchar Lolo ¿Podemos hablar? Sí, claro ¿Sabes qué? Me quiero buscar otra abejita Para que me pique los labios Chachi, ¿me estás parando bola? Ya, ya sé Se me acaba de ocurrir La mejor historia de amor de la vida Muy lindo Todo eso que le dijiste a Chachi, Lolo Muchas gracias, Antuca Pero se lo dije de todo corazón En serio Su guión es muy bueno Muy bueno Sí ¿Y qué era lo que me querías decir a mí? ¿Yo? Ah, que John, yo te quería decir algo Sí, sí Tú dijiste que tenías algo Muy importante que decirme Ah Ajá Importante, claro Nada importante, olvídalo No, no, Lolo No me dejes con las ganas Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Te llevo a conocer Un mundo nuevo Y así Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Tu cara Lola ¿Ah? Lolo, ¿qué? ¿Qué me ibas a decir? Amigo, ¿qué te pasa? Está llorando Según es por desdienes de mujeres No hay golpe más mortal Para los hombres El llanto y el desprecio de estos seres Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una daga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas Son una sobredosis de ternura Aflíxialas con besos y dulzuras Contáguialas de todas tus locuras Mátalas Con flores, con canciones No les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a estos detalles ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, maestro! ¡Gracias, gracias! ¡Va! Como dice el mariachi ¡Ya la mató! ¡Qué pelo que eres tú! ¡Gracias, corazón! ¡Gracias! ¡Muy romántico, divino! ¡Sí, sí, sí! Estuvo bello, hermoso, pomposo y poderoso ¡Gracias! ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias, gracias! Mi amor Delante de todos los presentes Quiero pedirte que me perdones Por todo lo malo que he sido contigo Pedro José, ¿no prefieres hablar en otro lugar? Un poco más privado Sí, 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 pero eso después Ahora ¡Ya me aquí, ya me aquí! ¡Todo queremos saber! ¡Vaya, su peluquería, señor! ¿Qué? ¿Te quieres casar conmigo? Antuca me enamora ¡Vaya, su peluquería, 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 su